¿Quieres pagar menos por un juego o por una tarjeta de suscripción mensual? Pues cómpralo en Instagaming con mi link Tendrás descuentos ya aplicados, lo tienes en la descripción Hasta que no entre a trabajar en la discoteca no paro hermano, chuparlo Voy a ser topesado, voy a ir todos los días a que me contraten Buenas noches, buenas tardes, buenos días Vengo a hacer mi esramen Ahora yo te lo hago niño, yo te hago la entrevista ¿Qué pasa compadre? ¿Cómo te trata la vida? Mal Ya te veo, ya Sí, aparte de cosas obvias, porque no me quieren contratar porque soy negro ¿Pero qué quieres que te contraten a ti? Pues quiero trabajar, limpiar baños, recoger vasos, poner copas Lo que sea Oye señor, que usted vino ayer y le dijeron que no ya Pero estás discriminando a este señor, señorita, eso está feo Oye, que yo no le discrimino, yo estoy diciendo que ayer este señor ya vino aquí a trabajar O no a buscar trabajo y le dijeron que no Oye, ¿y a qué se debe el pro que no? Eh, ¿qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Aquí no hay ningún problema normal? ¿Qué es lo que pasa a la gente? Es complicado Sí, tiene a esa que no sabe ni poner un vaso de agua ahí, a ver está contando Esto son unos clasistas que flipas, al final hay que imponerse Sí, sí, y si te fijan a más trabajan tías, te doy cuenta Son, eh, 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 ¿Cómo es? ¿El Republicano o del Atleti? ¿De dónde? ¿El qué? Me iba a decir un término, digo, Republicano o del Atleti Son una, eh, mmm, mmm, femi, 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 no, femi Feministas, sí Eso, eso, feministas, feministas, eso Bueno, pero eso no está más, eso aboga por la guarda Lo que pasa es que alguno tiene un boleón y luego se piensa que eso es al revés Que eso es la mujer por encima, y no es la mujer por encima, esto es igual, hostia Hombre, claro, yo quiero decir que... Claro, que yo veo muy bien que... Pero, coño, no, un poquito... No, digo yo, vaya. Saca de aquí, por favor. No me hagas llamar a la policía. ¿Por qué? Porque la dueña del local ha pedido que usted se vaya. ¿En serio? Sí. Qué fuerte. ¡Ah! ¿Qué hace? ¿Qué hace, venga? ¡Un tub muerto! ¡Pafuera! ¡No, pa' afuera te va y tú, payaso! ¡Me cae un tub muerto! ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Ah! ¡Párate, ya está! ¡Párate, ya está! ¡Párate, ya está! ¡Párate ya, amigo! Que al final te van a poner del revés. ¡Para, para! ¡No, no, no! ¡Qué hace pegándome! ¡Me cae un tub muerto! ¡Con los botines esos que para un pingüino! ¡A ver, quién se ha cagado, tío! ¿Quién se ha cagado aquí, tío? Este que parece un morabundo, creo. ¡Esto es lo que hago en tu puto local de mierda! ¡Esto es lo que hago en tu puto local de mierda! ¿Por qué me tracias a cagarte aquí, de verdad? ¡A su pala, a mí no me son aire! ¡A mí no me son aire! ¡Ay, alguien que me dé papel, por favor! ¡Esto es lo que hago en tu puto local para que me eches! ¡Y sé que me estás viendo por las cámaras! ¡Así que me come los huevos y la mierda esta te la desayunas! ¡Ay, sí, sí! ¡Un segundo, que me estoy limpiando el culo en el sofá! ¡Ahora, vámonos! ¡Venga, ya eso es mi trabajo! ¡Me va allá, pero me va allá! ¡No me besas, me voy! Ven un momento, cállate, cállate, está muy cabreado, ven aquí, ven, vamos a ver. ¡Te has cagado, tío! ¡Que te has cagado encima! ¡Hostia, límpiate el culo! ¿Y lo volverías a ser? Ya lo sabe, ya lo sabe, no le chille al hombre, que al final se va a cagar otra vez, pero del susto. ¡Venga! Disculpa, disculpa, perdona, ¿cómo te llamas? Sí que te he gritado la oreja. ¡Oh, huevo, 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 huevo. Niño, tengo una cosita pa ti, huevo, huevo, huevo. ¿Es qué? Te dime una piruleta. ¿Quieres que te da piruleta? A ver, que no seas gilipollas, maritoñi. Léete los derechos, látele. Así me... Voy a llamar igualmente abogado, ¿eh, señor? ¿Qué tal? Que te querían arrestar Porque eres moro Si es que son unos racistas Los policías A mi también Cada vez que me ven Me ponen la esposa Yo del coño de mi madre Tú te has pintado la cara Y haces que no eres de aquí Tú eres de aquí Me vas a esposar Como los reyes magos en España Que siempre cogen un blanquito Y lo pintan Cogen a uno Y se tiñen ahí Todo de carbón Eso Se ponen una pintura De reja negra Y se lo ponen por toda la cara Con lo tóxico que es Por cierto, niño Tapate los oídos Que te va a enterar De que los reyes no existen Y no te quiero traumatizar ¿Qué me has dicho? Una cosa ¿Qué reyes, eh? Los reyes magos no existen Juanito como niño Ella va haciendo horas De que madures Juanito como niño turco Este que no crece nunca Lo siento Alguien tenía que decírtelo, niño Hay que madurar ya Que la vida Que existe, hermano Es mentiroso con él Es Me he resbalado por lo limpio Que está el suelo Rillando Madre mía Que lo deja tan limpio Que resbala ella Que linda una pregunta ¿Tú has limpiado lo de la zona VIP? ¿Lo del reservado? Usted me ha ido trabajando En algún laburo Un segundo, disculpa Lo digo porque yo antes Me he cagado allí Y no sé quién le ha tocado limpiarlo ¿Vagabundo de qué? Le voy a limpiar No estoy vagabundo, eh Lo vas a ver por ti misma Porque... Pero mira, aquí, aquí, aquí No, no Aquí, aquí, aquí Mira Me cagué aquí Y me limpié la mano Ahí En el sofá Así que ¿Ve las manos? Los manetones esos ahí de mierda Pues son míos Y tú ve todo este mojón ahí Ten cuidado que lo va a pisar, eh Esto aquí que tiene forma líquida Que parece un flower Pues eso también es mío De acuerdo, bueno Pues le voy a llamar a Robin Williams Para ver si el flower le cobra vida Si se le pone a bailar Y me queda una escoteca El Pacha Le hacemos una película para Pixar Asegura Es que se ve Nos la pegaba a la suela del zapato Y empezaba a quiar a sarto Yo busco chatarra y la vendo Vale, ¿y a cuánto la vendes? Pues me suelen dar Diez pavos por chatarra, más o menos Depende de cómo esté el mercado De cómo esté el bitcoin Me dan más o me dan menos, ¿sabes? Claro, claro Si necesitas cualquier Si la persona más interesante Es la magapop No, no, me ha interesado Me ha interesado el tema de la chatarra Y todo lo demás que encuentras ¿Qué haces con ello? Eh, pues las jeringuillas Las tiro porque me dan mío Vaya secretísima ¿Cómo que las tiras? Yo las guardo todas Es un tío que da ahí un poco Para reballar No, yo las tiro porque a mí me da asco Porque me da mío Que me inyecte algún tipo de droga O enfermedad vírica Y me va a dar ¿Sabes? Si te pincha con la jeringa de otro Puedes pillar el PNH ese Si 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 te sobra el viento fuerte y te mata No me jodas ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues imagínate Pues imagínate Pues imagínate si me pincho Hostia ¿Qué hace? Eh, follare mi madre, tío Estás ahí con de choca Que te choca, tío ¿Pero qué hace? Pero ¿Tú no miras? ¿Tú no miras cuando estás dando marcha atrás, niño? ¿Qué dice que no tienes ojos de delante Para ver qué tiene que sacar? ¿Ok, tío? Es que tengo diarrea en la vista Ahí yo no veo muy bien, la verdad Ah, vale Entonces te entiendo Tío, un día tuve diarrea De vista Y las legañas tenían que huelen de mal De culo, tío Es malísima, ¿verdad? Una mierda, tío No se ve una mierda Nunca mejor dicho ¿Tú cómo te llamas, muchacho? Me tienes que llamar Pablo Sass ¿Pablo? O Pabwe Vale, Pablo Pues Pablo, yo soy O-Womoyela, ¿vale? ¿Cómo tienes que llamar? O-W-O-M-O-Y-E-L-A Encantado, Pablo Escobar Hablas bastante de mal, tío Tienes que aprender bastante de hablar Si quieres te doy un poquito de un clase Pero me lo estás diciendo tú Que habla como en indio Que para él yoga Pero que dice que tiene Que yo he estado estudiando bastante de inglés En Johannesburg, tío En sudor de África Que sí Tú has estudiado Tú eres bisexual también Entonces, como yo, ¿no? Sí, a mí me gusta de esto A mí también Lo mismo me detiene que era con uno Que con dos Claro, claro Yo es que yo lo mismo Te hablo en inglés que en español, ¿sabes? O sea, soy así Vale Me está de llama Descarga ahí detrás, ¿eh? Ya Es que soy... Es que busco... Es que busco chatarra y la vendo, ¿sabes? Yo también ¿Ah, sí? Pero si tú tienes... Tengo por lo menos siete de chatarra Vale ¿Y ese que es su hermano? Sí, es mi hermano Vale Muy colorido, ¿no? ¿Cómo se llama? Pega hostias Mube Mube Vale ¿Nueve? Sí Nueve hostias Hola, ¿cómo tienes? ¿Qué está, machotes? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Nueve hostias No, no Mube de hostias, tío ¿Cómo? Mube de hostias Vale Habla un poquito de más este hermano Hermano Mube... Mube... Mube de hostias Mira, si lo dice casi de perfecto Más mejor que otras personas, tío ¿Tu país dónde tienes que nace? ¿Dónde tienes que nace? ¿De dónde sale de coño de tu madre? Yo soy de España Yo soy andaluz Sí, tío Y yo de Fergania No te tiene que joder Que es verdad Que es verdad Lo que pasa es que mis padres son africanos, coño Pero yo soy de España ¿De qué parte de África? Eh, del Congo Está seca, de seca Uno de momento Está seca, de primo de Onichumbo, ¿sabes? Hemos llamado al jefe para que te tiene que contratar ¿Ah, sí? Ah, hermoso Pero te tienes que cambiar ese de calcetín, tío Te has llorado de área Y te has salpicado de pie ¿Te has llorado de área, tío? Sí, tío Tienes de área de ojos Como el vaso de mí ¿Tienes el culo como el soplero, tío? Me río porque es que es totalmente cierto Quiero decir Tengo las zapatillas, los calcetines así Porque tengo el sprinter Tengo el sprinter Un poco suerto Y a veces me cao sin darme cuenta Y se me llenan todos los calcetines de mierda No me doy cuenta Se secan Y se me caen acartonados ¿Sabes? Y ya me da pereza limpiarlo Y digo, pues sí, se queda afecto barro Hermano, te entiendes Porque él no ves que tiene como de sínfilis Entonces Mírale que le tiene una enfermedad Y él le pasa muchas veces Que se tiene que cagar y se me aire, tío Ah, por eso tiene tan mala cara, ¿no, hijo? Tiene mala cara Y mira los brazos Se le han quedado chueco Sí, tío Es que tengo los brazos bastante retorcios Hola, lejefe Este viene de ser el hombre Que quiere buscar un trabajo Para buscar a Elvira Sí, le viene el recomiendo de mí Que es bastante buena de gente Sí, viene a leer de cerca bien Ahí, ahí Que baile más chulo, tío ¿Tiene carnet? Sí, claro, no voy a tener carnet ¿Y shampoo? Si me contrata podría tenerlo ¿Fumas? No ¿Tú me hiciste un shampoo un día? No Puede ser Quizás No lo creo No lo sé ¿Quién sabe? Soy pobre A lo mejor sí A lo mejor no A lo mejor quizás A lo mejor ¿Cuánto de pobre? Muy pobre Vivo debajo de un puente No tengo dónde caerme muerto Llevo con las chanclas estas Y los calcetines Llevo dos meses y medio Cagado con las zapatillas Y los calcetines cagados Muy pobre ¿Estar es igual que tienes? A fuera de la sede ¿Por qué? Porque aquí se nos parcan taxis Vale, perdona ¿Por qué interesa trabajar en nuestra compañía London Taxi? La mejor compañía de taxi Pues mira Te voy a ser sincero Y si hace falta Te voy a ser sin uno La vida Sincero Y sin uno Lo pilla En plan Es gracioso Porque parece que digo sincero Pero Realmente puedo ser sin uno Y mira, mira Espera que tengo otro Y también cuando me dicen Espera Yo digo Es manzana ¿Eh? Que bueno Espera Y yo no, no Es manzana Que bueno Bueno, la cosa Que La cosa Que Pues porque no tengo donde caerme muerto La verdad Y llevo bastante tiempo Echando piripilum por ahí A ver si me contrastan Y Yo la verdad que Yo Yo en otra vida O sea, en otra vida no En mi pasado he sido Camionero Yo trabajo de camionero Trabajo mucho Con vehículos Y O sea, yo Lo que es conducir Yo ser conducir ¿Sabes? Solo tiene esa ropa Eh, podría conseguir otra Más elegante Un poquillo Pero Cuando tenga dinero Que no tengo donde caerme muerto Increíble Promete que con tu primer sueldo Te compras algo de ropa Eh, I promise Sin mi madre No puedo contratar a nadie Vale Y Tu madre no será la vieja Esa hija de la gran puta Que diga La señora esa No Ah, vale, menos mal Mi madrastra tiene 30 años Ah, vale Parece mi hermana ¿Está abierta a una relación? Está abierta, está abierta Muy abierta Me gusta ¿Ah, estoy contratado? No, todavía no Ah, ya me va a poner a llorar Te voy a dar una oportunidad Como prueba Vale ¿Esto qué quiere decir? Contrato de prueba Durante un tiempo establecido Que ya Mi madre se reunirá contigo Vale Me echará la bronca Por contratarte a ti Pero bueno Ah, vale, vale Ella llama Filemón Vale ¿Quién es ese? Un amigo mío Bueno, un encargado Vale Aprende de un grande Vale Vale, vale Si no hay llamada Pues vamos a las paradas De hospita De garaje Y damos por culo Vale Muy bien ¡Ah! Este pivote está envenenado A ver si lo quitan ya Es que de verdad Es que de verdad Es que no pinta nada ahí Es que está muy mal puesto Es que me choco yo todos los días Es que está malísimamente puesto De verdad Malísimamente puesto Y el stop eso también También está malísimamente puesto Aquí no hay nadie Mira, vamos a ir aquí al Al garaje Te voy a dar un minuto Para que cojas un cliente Bueno, ¿y yo qué culpa tengo? A partir de ya Vale Caballero, caballero Caballero Corre, corre Monta de mitad hace un segundo Por favor ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por favor, al mes, favor Por favor Que me están haciendo una prueba Y necesito con un cliente Por favor Corre, corre Ay, gracias No, veniente no puede sacar Una navaja y atracarnos No, hombre No sea clasista Hombre Este caballero Este caballero Tiene toda la pinta De una persona norma Norma y corriente Nos vamos de fiesta Wow ¿Estás nevoisa? Yo es la primera vez Que me voy de fiesta La verdad Ya también Es la primera vez Que tengo amigos ¿Sabes? Yo también ¿En serio? En Wisconsin No hay amigos Pues tú eres mi mejor amiga Porque eres la primera persona Que conocí en esta ciudad Y eres la que más mejor me cae Cuidado Pero que no es para ir De... De... Son coches de choque ¿Alguien puede recoger Al chicle ese Del suelo? Uy, una señora de rosas ¿Será aquí? Oh Sí Sí O no Ah, acabas de salir Espera, espera ¿Seguro que es por aquí? No tengo ni idea Ah, sí, sí Mira, es por aquí Grita Tiffany Grita, eh Buenas a todos Y bienvenidos a la mansión De las Souls Espero que disfruten De la fiesta de hoy Desde LGTUV Entertainment Ah, no, se borran, tío Que ya tenemos fecha Se borran, tío Ah, no, no se borran, no se borran ¿Qué rollo como gran hermano? No, no vive con nosotras El primer programa que se va a hacer Queríamos tantear un poco Cómo funcionaba la ciudad de Londres Entonces vamos a empezar a hacer algo Simple y sencillo Que todo el mundo conoce ¿Qué programa? Vamos a hacer un formato de gran hermano Uuuh Venga, como sabes Son 16 personas Dentro de una casa En la que van a estar Guau, que guapo Quien se lleva un premio De bastante cantidad de dinero Que todavía no revelaremos Social del programa Empezará el 23 de mayo de 2022 Pero Los castings comenzarán el 12 Oh Entonces espero verles por allí Muchísimas gracias Yo se va a liar Se va a liar, chavales Dime Peyas Escúchame ¿Estás en la fiesta esta Que hay en una casa rica? Sí, sí, sí Vale, escúchame ¿Quieres ganar algo de pasta? Sí Vale, te necesito Infiltrado dentro Vale, vas a ser mis ojos Dentro de esa fiesta Tenemos un trabajo Vale ¿Y qué quiere que haga? Vale Eh Conoces a Emily Shows, ¿no? ¿A quién? A Emily Shows ¿A Emily? Sí, la que organiza La fiesta Sí, supongo Una chica Habla así Como si No sé ¿Sabes? En plan Como si fuese una Barbie Y la han metido un palo por el culo Exactamente Exactamente Vale Te comento Tenemos que Que llevarnos a esa tía Y traerla al Downside Vale Necesito que seas mis ojos ahí Y decirme más o menos Por qué zona está ¿Sabes si hay poli? O algún tipo de seguridad No, aquí no hay ningún tipo de seguridad Aquí entra como todo el mundo Como perro por su casa Vale Perfecto Perfecto Pues podemos ejecutar la misión entonces Vale Vale, pues Te llamaré en un momento ¿Vale? Vete informándome De cómo va la fiesta por ahí Y sabe quién lleva a Torcota Roet ¿No? Otro mes más Y sigo sin ver a mi PC Dime, Pellas Escúchame Vamos a aparecer ahora por ahí ¿Vale? Está la poli, ¿verdad? Sí, sí Ese te va a decir Vale Pues Vas a tener que distraerlos ¿Vale? Pero sin bloquear la entrada Para que entre un coche Mira, necesito Mira, necesito Que Pedirte un favor Y no pregunte ¿Vale? Necesito que cuando yo Te pegue un puñetazo Tú me sigas el rollo Y nos peguemos ¿Vale? ¿Vale? Ya está Porque te tengo ganas de arte Pero de arte así Estoy listo Me cago en tu muerto Me cago en todo tu puta madre Ahora dímelo Dímelo a la cara Lo que me dijiste hoy Dime Uy, perdón, perdón, perdón Dímelo a la cara ahora Dímelo a la cara No Ahora me lo dice la cara Y lo de puta No, no Venga, venga Y seme cojones Relaja Anda que la policía hace mucho ¿Sabes? ¿Ha salido bien? ¿Ha salido bien? Parece que sí Luego te llamo Venga, venga De lujo Me alegro Venga Hasta ahora Madre mía ¿Qué pasa, hombre? Estoy ahí un nivel ¿Sabes o no? Yo soy trasero ¿Qué dice, hermano? A ello a la puerta ¿Qué pasa? Este quién es este pavo Este es mi primo Mi hermano Mi broco De todo, hermano ¿Qué pasa, hermano? Estoy guanillo Estoy guanillo, hermano Un placer muy grande Broco Encantado Me gusta la sudadera De pequeños gorgonitas ¿A que sí, hermano? Es de Archer Emisario de los gorgonitas Parece una bolsa Susería del Bell Robes, mi saqueta ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, chavales? ¿Dónde vamos? Para el casino Para el casino No, ve Para el casino Hermano, no ve Qué pasada Tengo menos dinero Que un cocolín A ver, pero vamos a liarla No, vamos a liarla Hoy es noche de travesura El gorrión Es que el gorrión Hace con todo el mundo Golondrina, golondrina Ergolondrina no vea Ergolondrina tiene la aspirina ¿Y tú cómo me has dicho Que te llaman? Disculpa, muchachos Yo guanillo coconero, hermano Yo vengo de Málaga Lo que pasa es que allí He movido unas placas De polen rubio He tenido un problemilla Me lié con una sábala En playa Aruba La yaruba de unos sábales Que me querían buscar Como a Will Smith Me querían tortear Y me he tenido que venir Para acá para buscarme la vida Un costa café o lo que fuese ¿Sabes? Vale, vale Entonces tú estás buscando ahí Laburo, ¿no? ¿No o qué? Sí, laburar Quiero laburar Como dice Como dice Los de estos Los de la batalla de gallos Tú laburas no sé qué No sé cuánto Zaina contra clan A mí me encanta eso Mira ese con el casco Yo es que soy más de rocío jurado Pero vale No ve cómo le mete rocíito Bueno, rocíito No, rocío jurado ¿Tú cómo te llamas, hermano? ¿Cómo eres tú, Broco? Perdona, hombre Mi mala educación Yo soy O, Guamoyela O, W, O, M, O Espera que me he perdido Y, E, L, A, Guamoyela No veis qué pasada de nombre, hermano Parece social delante Lo del Granada Está de puta madre, la verdad Pues să ve Pues no Del Granada no Pero tengo un primo Que telluris adormu Patrick Guamoyela Está a cerrar, hermano ¿Cómo tienen? Estamos a cerrar el circo alaska Pues vaya mierda Me dice la jefe Vente para acá Que esto está topo de clinches Esto está fuego, ¿eh? Vamos a ver si le metemos un cabezazo a la de este. Escúchame, esto tiene menos futuro que Askeso intentando hacerse la Liga de Pokémon. Askeso, ¿cómo Askeso? Con un meta, pues nada más, a ver. 50 años no he tenido gobernador de ganar la Liga de Pokémon. No es que eso, compadre. Askeso tiene 22 años teniendo 10 años. Niño, déjame cometer pillas. No, no, mierda. ¡Yo, hermano! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, broma, quitando los firmas! Me disculpa, compañero. Estoy nervioso. Es que te ponemos agresivo, niño. Que no he comido, perdón. Hermano, no pasa nada, ¿vale? Solo quería decir, solo estaba comentando. Hermano, estaba comentando una cosa. ¿Cómo puede ser, vale, que Askeso un C amigo de los Pokémon y la madre de Askeso tenga un Mr. Mine trabando la casa? Un Mr. Mine lavándole los platos y las puertas de la casa, hermano. De las puertas de C, es un Mr. Mine. Eso es esclavismo, ¿eh? ¿Qué explotación de Pokémon es esa, hermano? Te voy a decir una cosa, hermano, te voy a decir una cosa. Tú que apareces jurado de Otetos. Eres la primera persona que le da un bombazo a Guanillo. En Londres no le pasa nada. O sea que vamos a ser grande, amigo. Porque si no te suena y te perdona la vida, es porque me has cayo bien. Aparte de que hueles bien, hueles a una colonia del primo. Solo quería comentarte eso, hermano. Lo único que he hecho es que no hace nada. Me he puesto nervioso y me había dicho mi jefa que veníos aquí. He visto... No, hermano, yo te entiendo, bro. Me he puesto este con un taxi con el GPS y digo, hostia, hay alguien más trabajando. Y por lo seguido, sinceramente. Me he puesto solo, me he puesto solo. Gracias. Hermano, mira, vamos a hacer una cosa. Tú aquí no te va a faltar ni pan de morde, ni te va a faltar Tardes Rica, y te va a faltar aquí un poco de ocio, ¿vale? Con nosotros no te va a aburrir. Si te sientes de bajona, nos vamos y nos compramos tres gatorades de los azules y nos echamos de rey, ¿vale, bro? Sí, queréis, hay una party. Hay una party que desde donde yo vengo, si queréis, podemos llevarlo. Escúchame, lo único, os aviso, es una fiesta de pijerío, hay una pila de pijas, así que yo aviso. Sí, sí, sí. Del limoná, del limoná. Sí, 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 sí. Escúchame, que tengo ahí mi coche, voy a coger cinco bellotitas que tengo y las vendo por aquí. De las que salen en la sala premier, ¿sabes o no? No veis la sala premier como es, ¿eh? Playa Aruba, un poco de Marbelleo, ¿no? La niña del limoná. A mí me gusta la pijita, tío. Sí, sí. Porque se portan muy bien, son una niña muy buena gente, muy correcta. Esas son las peores, te lo digo, ¿eh? Tío, ¿qué? Yo tengo una novia del cerrado que era muy buena niña. Lo que pasa es que los padres me pillaron en la casa fumando petardones, ardalón fuerte y el gato se come una postura polen. El gato se come una postura polen y cayó mal el gato. Y eso estaba el gato. Se creía que el gato estaba echando la bola a pelo. La bola a pelo es lo que tiene un amarillo, el gato. Que parece a Picasso, el hijo de puta. El gato estaba en calle Beata. A ver, el gato era un Picasso, como te has dicho. El gato no volvió. Y me echaron de la casa, hermano. Correjó la niña, le envía tres o cuatro piagas de 20, pero a la niña no me contestaba, hermano. Pero bueno, son experiencias que uno tiene con las niñas en Pedrega. No me las niñas que hay en Pedrega, hermano. Mire, mire tu colega, mire, mire tu colega. Que parece Manuel Pablo. Mira a Misulo, ¿qué? ¿A ellos cogen Bellotone, o qué? Ya tengo ahí cinco Bellotines cada buena, hermano. Hola, Pepelú. Me ha metido un cabezazo que pareciera de cambio de clase con la rasta farsa. ¿Dónde está ahí? Está así, oco. Es verdad, parece... ¿Dónde está, hermano? Parece el de cambio de clase, tú. ¿Os está gustando la ciudad o qué es esa, vale? Está bien, depende... A esta hora está perita. Claro, claro. Está bien, ¿verdad? Sí, a esta hora está fresquito. No ve, no ve, no ve, no ve, no ve, no ve, compadre. ¿Cómo se nota las carreritas en Welling, hermano? Toretto fue mi colega, solo digo eso. Toretto fue mi colega, no sé cómo le metes duro. Mira qué bombazo lo acaba de meter, hermano. ¿Ha metido tal bombazo? ¿Le ha metido tal bombazo? Espérate, espérate, espérate. Es que me van los dolores de cabeza por aquí. Espérate, espérate. Dios, qué dolor, hermano. Un poco más vomito, ¿eh? Hostia, qué patio me está entrando. Hermano, ¿qué ha pasado? ¿Esto qué es el memento? ¿Esto qué es? ¿Tenet? Es que me acaba de dar un cunillo en la cabeza. Hermano, yo creo que estamos en Inception, ¿sabes o no? Me acabo de ver a mí mismo con la perilla quitada. Me acabo de ver a mí mismo con la perilla quitada, hermano. Por las caras, ¿sabes? Ay, qué lloro. Qué pasada, hermano. Es que es tremendo. Tú te has prendido ya el capirote o el petardo, hermano. Porque yo estoy flipando, ¿eh? La moto esa, Mustafas. Uy, qué pasada, hermano. Venga, la moto en su pala, bro. Qué moto ni polla. Es que yo aparco de oídos, ¿sabes o no? Si no me entero, no sé si he aparcado. Es que imagina, es muy bueno el esport, tío. Es que nos juntamos, tío, y es que es muy bueno el puto esport. Yo creo que hemos llegado como cuando entra a la discoteca a las 6 de la mañana, que ya no hay nadie. Chavales, una cosita. Yo me voy a pirar sobre. ¿Queréis que os llevo a algún lado? Sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, a mi coche al casino. Vámonos al casino, chavales, nos vemos en el casino. Vámonos al casino, chavales, nos vemos en el casino.